Ya tenemos señores en el juego nuevos iconos como el señor Edwin Van Der Sar, el señor Eusebio, el señor Varese, entre otros Y en este video señores vamos a abrir muchos sobres para intentar ficharlos Pero señores vamos a combinar estos sobres con los mejores player pick top 50 En donde también están los mejores jugadores Chicos y si sale algo acá mancos Mira la fe es lo más lindo de la vida, 10.500 puntos Señores, damas y caballeros, hay animación Van de, uy Bueno, chicos, Arnau Tobi Arnau Cojo Mala madre señores, decadencia Damas y caballeros, amigos de todo el mundo Liar pick top 50 Señores miren la calidad, si sale Cristiano Ronaldo y Messi me vuelvo loco 3, 2, 1, señores Nico Williams, mancos Nikito Doble Nico Williams Damas y caballeros, la elección es clarísima, ¿no? La elección yo creo que es clara Ni siquiera tenemos que ver el mercado, chicos A ver, en estos instantes Comenta, comenta, comenta ¿A quién elegirías tú? Ahorita, ahorita Coloca el numerito ahí al costado El numerito donde estás viendo esto El minuto exacto Y comenta, hijo Pues señores, yo ya hice la elección Demos la bienvenida a don Nico Williams de 101 Señores, es que Nico Williams tenemos que elegirlo Tenemos que elegir al futuro jugador del fútbol club Barcelona, manco Don Nico, Rasta, William Uy, cuánto vale Antes valía mucho, mancos Ahora no vale Player pick de 1200 Y yo creo que ya no sale nada, mancos Mira tú Mira tú ¿Está Close o Hernández? Mira, yo voy a elegir acá a este señor A este señor voy a elegir Llámeme loco Pero Hernández es Hernández, señores Hernández es Hernández Francia, LI Bienvenido Hernández Eh, no sé a quién mandar, boludo Mando a este paquete, ¿no? ¿A quién mando? A Cucurela no lo quiero mandar Marquisio Es que ¿para qué van a conservar a Gerard, man? Y como si Gerard fuera la divina maravilla, ¿no? Top 50 3, 2, 1 Vamos, señores Ronaldo Nazario ¿Qué es esto? Dos Vinicius Junior Me desgracio Me desgracio, señores Cruyff Icono Tots Vinicius Utox Musiala Normalito O Vinicius Junior Chicos, lo tengo claro, la verdad Mira, por más que el render de Vinicius sea lindo Damas y caballeros Permítame escoger a este señor Permítame Recibimos ahí, señores Al señor Johan Cruyff Icono Señores, es más usable La verdad Vinicius Junior Eh, nos va Va a volver a salir, mancos Va a volver a salir Don Bueno, Johan Cruyff, ¿no? Don Johan Cruyff Vale 129 millones Y hay poquitos Este se puede vender Es que, señores El precio, mancos Todo el mercado se ha desplomado Chicos Otro sobreprórroga Otro sobreprórroga, señores Damas y caballeros Vamos, 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 vamos 3, 2, 1 Señores, a ver qué sale ¡Ay, dos meses! ¡Dos meses! Chicos, dos meses La primera vez que me sale Dos meses ¡Dios! Messi de 99 Y Messi de 98 ¡Dos meses, cojo! Señores, yo Yo lo tengo claro La verdad Yo Yo sinceramente Lo tengo muy claro La cabra ¡El mejor jugador de todos los tiempos, señores! ¿Cómo no vas a elegir al mejor Leo Messi del juego? ¡El Leo Messi, chicos, de la Copa América! ¡Campeón de la Copa América! Chicos, están saliendo solo Goats Están saliendo solo Goats Menos Vinicius Junior, ¿no? Que Vinicius no lo conocen ni en su pueblo Pero bueno Señores Lionel Andrés Messi Bueno, vale 166 millones, chicos Es la mejor carta Aunque hay varias, ¿no? Pero Es su mejor cartita que hay, chicos La mejor cartita, literalmente Que hay ahora mismo, ¿no? Damas y caballeros 9000 Epsi Points Vamos por los nuevos sobres Voy a arrancar Con este sobre, manco Vamos, sin miedo a la verdad Eusebio Que aparezca, señores Eusebio Baresio Que salga mi primo Pero que salga alguien Damas y caballeros Bandera brasileña No me digas Ay, que pensaba que era Baresi, man Por un momento Se los prometo Que pensaba que era Baresi Y es Shiro Inmóvil Ahora sale 3, 2, 1 No Espérate, eso no es Damas y caballeros 3, 2, 1 Ahora sí ¿Vaya? Es esta vergoña Edimar Vamos a abrir este sobre de acá El sobre de la caja Todos estos sobres de acá Son asegurados, man Uno por uno ¡Uno por uno! Lo voy a poder abrir todo Vale, acá no me sale nada El primero Vamos por el segundo No sale, man Vale, el tercero Chicos, el 98-101 Está en la parte final O ahora Uy, Tots ¿Inglés? ¿MC? ¿Arricaine? ¿Watkins? Watkins de 96 La madre, señores Vamos con el cuarto Nada Acá es Macherano Chicos, el 98-101 Está en la parte final El 98-101 Está en la parte final ¿O acá? ¿Qué? Túnez ¿Es Túnez o Turquía? Muldur Es Turquía, ¿no? Pues, señores En la parte final Está el 98-101 Dos Macheranos Amigos de todo el mundo Damas y caballeros El sobre Chicos Que salga lo que tenga que salir En 3 Dos Uno Francia Riveri ¿Por qué dan este paquete Riveri? ¿Por qué? Señores No quiere salir Ninguno de los nuevos Mancos No va a salir A no ser que en este De 200 MC Points Que salga ¿Brasil? Visualicé Un Eusebio Manco Visualicé Un Eusebio He visualizado Un Eusebio Salió Joao Moutinho Manco Era Eusebio Cocos Ahora sí va a salir Mira, si ya salió Dos Leo Messi Podría salir Dos Cristiano Ronaldo A ver Acá se van a dividir Todos Acá se van a dividir Todos Quiero que comentes En estos instantes Primero El minuto Donde estás Viendo esto Y al costado Del minuto Quiero que me comentes ¿A quién Debo de elegir? ¿De quién eres fanático? ¿Quién es el verdadero Goat? ¿Quién es la cabra? ¿Quién es la cabra Señores? ¿Quién? Fabián Ruiz Descartado Por más que tenga Media Toda la gente De bien Señores Sabemos ¿Quién es el verdadero Goat? Me ganó el fanatismo Chicos Me ganó el fanatismo Pido perdón Me ganó el fanatismo Man Me ganó el fanatismo Sorry Don Lionel Messi Don Leo Messi Extremo derecho La cabra De Goat De Goat Señores La verdadera cabra Es Don Lionel Andrés Messi Cusitini El máximo ganador De trofeos En la historia Nadie tiene Más trofeos Que Don Lionel Andrés Messi Nadie tiene Más copas del mundo Que él ¿Qué? ¿Cómo que no? Aunque no Pues Pelé Pelé Pero chicos Lo ha ganado todo ¿Qué le falta? ¿Qué le falta ganar? No le falta nada Mancos Vamos con fe Señores Dos más 96-101 Podría salir Eusebio Por acá Don Eusebio Algo en 3-2-0 Señores Bandera portuguesa Bandera portuguesa El GK MI El hermano De Hazard Damas y caballeros Bandera portuguesa Otra vez Otra basura Visca 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 el Barça Chicos Sobre de 3-000 Acá Mirad De 3-000 joyas ¿Alguna vez En el sobre De 3-000 joyas Ha tocado cosas interesantes? ¿Portugués? Haaland Héroes Sol caer Creo que estaba ¿No? Bueno Un héroe Señores El peor de los héroes Pero peor es nada Es que tiene 4-3 Chicos 3 A ver Tener 3 de filigranas En un delantero Ya no renta No renta Vamos 4-000 joyitas Estoy abriendo con todo Chicos Con todo De todo tipo Y sale esto Acá sale Eusebio Mira cómo va a salir Eusebio Con Con más sobres Mira don Eusebialdo Dame una bandera portuguesa Que no sea troleo España No hay nadie bueno Lateral Señores Estos sobres No deberían de existir Estos sobres No deberían de existir ¿Pero por qué No sale nada bueno? Uno ¿Portugués? MCD Del Covenham Del Anei Señores Están regalando Las cartas de Messi Está Ronaldo Nazario Está Carvajal Señores Cuando ustedes ven Una carta de Messi Automáticamente Tienen que hacer esto Ya ni siquiera Lo tienen que pensar Tienen que recibir Al señor Lionel Andrés Messi Cusitini El mejor jugador De todos los tiempos La cabra De Goa Qué lindo don Lionel Andrés Messi Cusitini 3 2 1 Aquí aparece Ronaldito 3 2 1 Berkant Berkant No va a ser La elección Chicos Si está Cristiano Ronaldo Y Ronaldo Damas y caballeros Está Haaland Yo lo sé Porque yo sé Que vas a dejar Tu like A que vean Que yo también Quiero a Cristiano Ronaldo Todos los fanáticos De Cristiano Ronaldo Dejando su like Mancos Dejando su like Acabo de elegir Al hijo de Messi Cristiano No perdón Eh Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro Es que va 126 millones 126 millones Vamos a abrir Este sobre De 3 mil Joya Chicos Quiero a Eusebio No quiere salir Eusebio Mantos Una bandera Portuguesa Me trolearon Otra vez Marruecos Bono ¿No? Bono ¿Cómo se llama? Claro Bono 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 ¿Cómo se llame? A Bono Vamos a abrir Vamos a abrir El sobre De 96 101 Chicos Quiero ver a Best Quiero ver a Best Por favor Oh Español Extremo derecho De la Lazio Pedrito ¿Por qué? Señores El segundo sobre Dame Dame ese Eusebio Y lo grito A todo pulmón Me sale Eusebio Chicos Y lo grito A todo pulmón Portugués Que pesado Es que no hay otro De Lani No hay otro jugador Pregunto Prorroga Sin texto Sin texto Ay Lamin Jamal Mi niño Lamin Lamin Jamal Mira Ha salido Crepeau Crepeau Zidane Pero chicos El papá De Mbappé El papá De todos los franceses Chicos Sería un pecado No elegirlo Sería un pecado No elegirlo Damas y caballeros Amigos de todo el mundo Elegimos ahí Demos la bienvenida Bandera española Extremo Y es que Extremo derecho El señor Lamin Jamal Chicos Que linda la carta La mejor carta De Lamin Jamal Es increíble Que al momento Que estemos Estamos grabando esto Lamin Jamal Tenga Mejor carta Que Leo Messi O sea Es increíble Señores Es increíble Pero cierto O sea Como explican Esa barbaridad Ni yo sé Más Gracias por ver el video.